En mis manos tengo un portarretratos, pero que tiene dos funciones, porque también puede ser portáalbum y aquí estamos viendo cómo se abre y aquí podemos guardar esos álbums del recuerdo para que estén muy bien conservados. Saludo con muchísimo gusto a Lorena Cavazos que nos acompaña el día de hoy. Lorena, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Mayra. Oye, qué novedoso esto y qué bonito poder tener así un portarretratos y adicional a eso poder guardar aquí los álbums. Sí, fíjate que ha tenido mucha aceptación. Es un producto nuevo que tenemos. Es la manera en la que entregamos nuestros trabajos. Ya sabes, ¿verdad? Que realizamos eventos sociales y entonces para entregárselo al cliente ya finalmente pues lo entregamos en una caja como esa que da la función de portarretrato poder lucir una foto y guardar el álbum que presentamos. Y aquí también yo tengo en mis manos el álbum de fotografías donde se va narrando de alguna manera ese día tan especial. Esa es colección. Esta es una colección. Muy bien, ¿cómo diferenciar una colección de un álbum? De un evento. Ese es un álbum de colección, si lo puedes ir dando vueltas. Es una colección de todas las pruebas que hicimos de la quinceañera. Si puedes abrir la toma que quede abiertito para que se vea la hoja completa. Ahorita va a estar abriendo un poquito más la toma. Este, porque el tema de esta quinceañera fue victoriano, fue un tema victoriano completamente. Entonces imagínate, mira la cantidad de pruebas que hicimos y podemos lucirlas en un álbum como este que tiene una medida de 12 pulgadas de alto por 24 de ancho. Entonces cuando tú das la vuelta, cuando tú ves el álbum completo, este se ve precioso. Si puedes dar una... Claro, ahorita aquí tenemos otra. Me gustaría que abrieran un poquito más la toma para que pudieran ver el tamaño, el tamaño real de este álbum. Aquí lo tenemos. Es un álbum bastante grande y sobre todo que se ve la continuidad de esas fotografías, Lorena. Sí, es una colección. Nosotros incluimos las colecciones casuales. Como ya sabes que está muy de moda ahorita a las quinceañeras les gusta mucho hacer su sesión formal. Mira, por ejemplo, esa página está abarcando una fotografía 24 pulgadas de largo. Porque esa moda tiene una cola y bueno, habría que lucirlo de esa manera. Se ve precioso. La verdad que sí. Y aparte que como bien lo comentas, es un álbum de colección, pero aquí estamos viendo los diferentes vestuarios que usó la festejada para esta sesión de fotos. Sí, ese es un regalo muy bonito. Sabes que es algo que les gusta mucho a ellas. También yo veo cómo los papás lo disfrutan, ¿no? O sea, la manera en que las niñas van modelando. Tú sabes que es su primera vez que se ponen muchas veces, ¿no? Maquillaje, tacones. Les encanta la cuestión de modelar. Y entonces en este álbum queda un recuerdo muy bonito de esa etapa tan hermosa. Y yo creo que este podría ser un excelente regalo de los padres hacia la quinceañera, ¿no? Y aparte que finalmente tiene un mensaje muy bonito que puede ser plasmado en este álbum. Sí, me encanta poner una frase de agradecimiento donde se habla de ese inicio de esa etapa tan hermosa y es un agradecimiento de ella hacia los papás por el evento que se realizó. Y de la misma manera, Mayra, un álbum como ese, en esa medida, en esa calidad, en ese acabado, también puede ir en esa caja que es el álbum que cuenta la historia del evento. Sí, aquí lo tenemos desde la iglesia, desde el momento de la misa, nos vamos a ir pasando a la fiesta y todo el evento. Lleva un promedio de ciento sesenta a ciento setenta fotografías. Es un álbum con quince hojas y se va narrando la historia de la fiesta. Muy bien, aparte de que tenemos la oportunidad de tener aquí todo de una forma muy práctica, porque fíjate que antes, antes que se usaban las fotos sueltas, era mucho batallar porque se te perdían las fotografías, batallabas, era, a veces se hacían muy feas, se maltrataban y de esta manera, no, de esta manera las podemos conservar muy bien. Para siempre, para siempre. Sí, tiene un acabado con una protección de laca que evita que se decoloren con el tiempo, tampoco se manchan con los dedos al tocarlos, tampoco, tampoco tenemos ese problema. Muy bien, Lorena, aquí estamos viendo, ya estamos finalizando este álbum y ahorita quiero ver cómo, cómo se pueden guardar. Y aquí está bueno ya lo que viene siendo el final de este álbum. Ahora, si usted quiere saber cómo es que se usa este portarretrato, pues aquí lo tenemos, el portarretrato con la fotografía, pero aquí podemos abrir y de esta manera vamos a guardar uno de los álbums, que de hecho caben dos, ¿verdad? Caben perfectamente dos. Puede caber los dos. Los dos, pero igual aquí ponemos el álbum, aquí lo tenemos y ya lo podemos cerrar y es una manera de tenerlo bien protegido, al igual de que tenemos ya un portarretrato también muy bonito. Y tiene un grosor, el tese que se puede mantener, poner parado y puede ser parte de la decoración de la casa también. No, luce espectacular, luce muy buena. Me gusta mucho la calidad también, Lorena, que es algo bien importante de recalcar. Siempre cuando queremos tener un recuerdo para toda la vida, queremos algo que nos va a durar, algo que se va a ver bonito, algo que tiene una buena calidad. Yo creo que el material que se utiliza aquí y la calidad de la fotografía, por supuesto, es muy buena. Gracias, Mayra. Pues sí, tratamos de dar eso a nuestros clientes, calidad y experiencia. Y por eso tenemos números telefónicos en pantalla, para que la gente se pueda comunicar contigo, que asistan, para que puedan obtener más información. A veces no es lo mismo que lo vean aquí en la televisión, a que vayan contigo y tengan la oportunidad de conocer un poquito más. Al igual que tu Facebook, también ahí te pueden encontrar. Claro que sí, los invitamos para que visiten Lorena Estudio Fotografía en Facebook y nos marquen al 208-8051, nuestra nueva dirección, 801 Norte Main Street. Te agradezco mucho por acompañarnos. Soy Lorena, te espero muy pronto con más de estos álbums y de estos paquetes de fotografía. Gracias una vez más. Gracias, gracias a ti, gracias a todos. Usted no le cae a mí porque aún tenemos más de Buenos Días Fronteras.